Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Voy a andar de vida de la paranoia! ¡Soy sacada y cazzo que no lo hafrí niñete! ¡Soy como cani, pero con tanta rabia! ¡La voglia de poter soltar una otra vez! ¡Que contanta con los diez milones! ¡No voglia conoscere nuestros enemigos! ¡E con cuanto erró y que sin sucerró! ¡La gasta giusta que me imagina conmé! ¡A liento a cueste hora con el 100 de los dos gaios! ¡E forse está sbagliando, forse, ¡echi lo sabe! ¡Certo que está mal, mal da morir! La bomba está en la muerte por ser la solución Será el momento que estaremos nosotros Ahora estamos solos y pasaremos tantos Y nos estamos seguros, no vivimos por esto Toda la mierda que hay alrededor de vos Me la mancherete hasta la muerte Y esto se dirá no le repete más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.